¡Hola a todos! Soy yo, Víctor. Hoy el clima está genial, así que he decidido ir a patinar. Lo único es que se me acaba la gasolina. Y muy rápido. En el indicador de combustible, la flechita ya está casi en la parte roja. Significa que casi no tengo gasolina. ¿Qué hacemos? No me da para llegar a la siguiente gasolinera. Para el trollebus es más sencillo. Él puede seguir y seguir. Funciona con electricidad. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Creo que voy a llamar a mi amigo y a pedirle que me remolque a la siguiente gasolinera. ¡Hola amigo! Échame una mano. Me he quedado sin gasolina. Remolcame hasta la siguiente gasolinera, ¿sí? La señal dice que hay unas 700 metros de aquí. Así que no tendrás que remolcarme demasiado. ¿Tardarás mucho? Estoy esperando por ti. ¡Muchas gracias! Los amigos están para ayudarse. Así está lejos de aquí. Menos mal que mi amigo no vive tan lejos. Llegará rápidamente. ¡Genial! Puedo escuchar su coche. Viene rápido. Bueno, un Lamborghini es un coche deportivo. ¡Genial! ¡Mi amigo ya llegó! ¡Rápido! ¡Coloca el cable especial! Para eso necesitamos un cable que vaya desde mi auto hasta su auto. De esa manera, él puede conducir y me lleva con él. Menos mal que la gasolinera está a pocos metros de aquí. No es muy divertido ser remolcado. ¡Ahí está la gasolinera! ¡Gracias amigo mío! ¡Vamos a desenganchar el cable especial y podrá irse! Yo llenaré el tanque de gasolina y seguiré mi camino. Quitamos la tapa del depósito y ponemos la pistola surtidora. ¡Siempre tengan cuidado con ella! La flechita del indicador nos muestra cómo se va llenando el tanque de gasolina. ¿Escuchen? Es el ruido que hace la gasolina al salir a presión del surtidor hacia el depósito del coche. ¡Genial! ¡Está lleno! Ponemos la pistola en su sitio, cerramos la tapa y podemos seguir. ¡Wow! ¡Miren quién ha llegado! ¡Es el camión cisterna! Este camión es un vehículo que transporta combustible y lo suministra a las gasolineras. ¿Nunca se han preguntado dónde se guarda la gasolina? El camión cisterna suministra el combustible al surtidor y luego, a través de una tubería especial, llega a los depósitos metálicos subterráneos. Esos depósitos están conectados a los surtidores, los cuales utilizamos. Bueno, mi tanque está lleno, así que voy a seguir mi camino. Hoy hemos tenido otra nueva aventura, y hemos aprendido sobre el combustible, los coches y las gasolineras. ¡Fue muy interesante! ¡Woohoo! Bueno, yo ya me voy. ¡Adiós! ¡Bip, bip! ¡Gracias pequeño por mirar nuestros dibujos! ¡Escoge lo que quieres ver ahora! ¡Tenemos muchos, muchos más episodios!